Oye, pa'l rumbero del barrio, ahí te va mi regalo Eh, dime Atención, caballero, vengo ahora, yo me llamo César Muda María Canel es mi orquesta, la que llevo en el corazón Voy de reto al envidioso, y al que respeta, respeto Papá Dios es mi parcero, y Colombia es mi religión ¡Egua! Eso bonito, dulce Ahí Pa'l pueblo latino ¡Quique! Burisana ¡Egua! Música Dulce Aguirre Pai Aleu Dime Sandoval Aprieta It's low Música Oye Javi Ortega Repite Javi repite Oye Mauricín ¿Cómo es? Música 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 Dulce compay dulce Música Quiero agradecerle no ha sido fácil vivir a mi lado Usted con certeza siempre lo supo y se la jugó Si he de ser honesto me preparé para un pasatiempo Si he de ser humilde fue por su magia que hoy somos dos Música Música Quiero agradecerle por su cariño incondicional Su delicadeza cuando no tuve nada que hablar Por fortalecerme cuando por poco tiro la toalla Por convencerme que soy el rey de la humanidad Por eso y más quiero agradecerle por su cariño incondicional Por eso y más quiero agradecerte vivir contigo es mi buena suerte Hoy somos vida somos recuerdo trágico media y fragilidad caprichosos intolerantes Somos amigos somos amantes Por eso y más quiero agradecerte vivir contigo es mi buena suerte Pero nos tenemos nos respetamos nos queremos nos abrazamos Éramos dos sin ningún camino y hoy somos tierra para sembrar Por eso y más quiero agradecerte vivir contigo es mi buena suerte Música Eso Música 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 Por eso y más quiero agradecerte vivir contigo es mi buena suerte Aquella noche tu lo contabas lo asegurabas y alguien te oyó Al cesar lo que es del cesar ese es el hombre que quiero yo decía Por eso y más quiero agradecerte vivir contigo es mi buena suerte Al cielo yo debo agradecerle que mi camino te puso Y al milagroso que desde Buga nos dio una cita y nos presentó Por eso y más quiero agradecerte vivir contigo es mi buena suerte Música 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 Que suerte Música 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 A ti pueblo colombiano me sale del corazón Dedicarte mi canción Dedicarte mi canción Guitarra y tiple en la mano Con este ritmo antillano Quiero hablar de tu excelencia Tu linaje y descendencia De tambor y flauta mío Mi parlamento sencillo Rinde honor a tu decencia Corruptela y dos latidos No derrotan tu conciencia Música Colombia de mis amores Fina orquídea valerosa Altanera y guapachosa A pesar de tus dolores Hay colores mil sabores Hay buque en tus cafetales Dulce miel en tus cañales Belleza en tus yeteros Que vivan tus pregoneros Vivan tus serias y carnavales Y en ellas no los llaneros La furia en los morichales Dulce guajilo Dulce Adiós Soy abrazo del parcero pescado Soy cumbia y mar Traigo herencia en batallar De gana en el comunero Soy indígena guerrero Soy español A fuego de bayoneta Te saluda mi trompeta Como el sol de un nuevo día Oloven de los García Orgullo de mis poetas Don Aureliado Buendía Cien años de finas letras Oye Dime Caribe soy Macondo soy El Camila Cortillera Que no sepa ver el mundo entero Que soy feliz No me importa lo que diga Digo orgulloso de mi país Caribe soy Macondo soy El Camila Cortillera Soy como el dulce de caña Soy negro como el café Y el acordeón va llenando En mi tierra la ley Que vive soy Macondo soy El Camila Cortillera Ay pero venga Colombia Serás feliz Lo peligroso Es que de aquí no te quieras ir El Camila Cortillera Que yo me visto de sombrero o el cielo El Camila Cortillera El Camufledo se visten El Camila Cortillera El Camila Cortillera El Camila Cortillera El Camila Cortillera Adri de Tabalero El Camila Cortillera El Camila Cortillera Sufres y leo en tus ojos que lloras por mí Porque llegué tarde a casa, un poco embriagado y el rostro feliz No pienses nada, corazón, no digas nada, no, no llores más Y por favor, escúchame Escúchame Vamos mami, que te cuesta Te acordarás de Andrés Bernal, el que vive En el 039 de la calle del pesar Enamorado, se juntó con Soledad Linda Morena, que lo embrujó en el carnaval Fueron felices y casita le compró Nevera, radio, licuadora, televisora, color Pero una tarde, mi será carta encontró en el comedor Se llevó todo esa negra, se llevó el teleavisor a color Estaba hecho trizas, ese negro era puré Te cuento es verdad, perdóname, eh, eh Fue culpa del pobre Andrés Oye, prosigo, yo le conté de nuestra felicidad Para que aprendiera cómo se ama de verdad Que yo tan feo y mira, conquiste tu corazón Teresita y Pocholo, los hijos de nuestro amor Le confesé que eres mi luna, eres mi sol Que eres la sabia que alimenta nuestro amor Salió adelante y en bombas Andrés A buscar un nuevo amor Y yo corriendo lo juro En busca de tu calor Te cuento es verdad, perdóname, eh, eh Fue culpa del pobre Andrés Como el mal que lleva el diablo pa' acá le arrancó Te cuento es verdad, perdóname, eh, eh Fue culpa del pobre Andrés Trombones Eso Dale ahora María Granela Lloraba y gritaba que se quería morir Te cuento es verdad Soy un buen amigo, no lo pude abandonar Te cuento es verdad Tal festival de petróleo y ceniche arrancó Te cuento es verdad El pobre Andrés Abre goza Él llora por esa ingrata mujer No sé por qué tú te ríes, esa fue la verdad Te cuento es verdad Te cuento es verdad, perdóname, eh, eh En busca de tu calor, indes concepts No sé por qué tú te ríes, esa fue la verdad Déjame entrar que te quiero acurruñar Te cuento es verdad, perdóname, eh, eh ¡Ambú! ¡Eso! ¡Dulce, papi, dulce! Vení vamos a bocear con sabrosura y encanto Boceando soy cálido, soís Debo seré de mi canto Caliaji, mujer salsera, prenda de mi devoción Sos la diosa más preciosa, mami Vos tenés mi corazón Es un sueño y es un río Es la esposa del sultán Es la sucursal del cielo Es el puro y es el pan Vos sos la reina, sos baile Son la dueña del solar De Jorge Isaac, sos María De Andrés Caicedo, sos vos Sos la raza de tus padres Vete, Cuyihamundi, oiga Sos mestiza, sos blanca Afroamericana, sos Sultana, sos pan de mono Dos sufrís, también lloró Pero tenés al negro ahí en Buga Y en el petróleo tenés que gozar Mira Salomé, vos que querés No me asares, que estoy lo que hay Si no querés, no me embales No te enojes, vení pa' acá ¿Oíste, Guanaventura? ¿Dónde están mis zapatos rojos? Mira que llegó la feria negra Y la calle se prendía Cali ya no es la de antes ¿Cómo decís? Porque nadie sigue igual Oigan a este Pero vos y yo sabemos ¿Qué? Cali no tiene rival Vení ¿A qué? Que en Cali aprendes A bailar arrebatado En Cali vos sos la salsa Sos delirio apasionado Te metes allá por la quinta Y te salís por San Fernando Te rumbies por el estadio Y si lo cuentas No sos nada más que un ratón Pasea por San Nicolás Refrescate en San Antonio Pisate De Dorondo al obrero Mompe, Juanchito, amanecerás Y vos que te la pillas Y vos que sabes cómo es Vos que vas a pie o en mí Yo te invito pa' que cantes Cali 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 Dime Vasos de Cali también Alza las manos si sos de aquí Dale, yo sos cosi Y aunque estás de visita También sos de aquí Vos que sos de Cali también Caleño, mijo, déjate ver Caleño sos cosi De norte, oriente, occidente y sur Vos que sos de Cali también Por mi sultana me la juego yo Caleño sos cosi Ahí me voy para Cali y no vuelvo más ¡Vos que sos de Cali también! ¡Vos que sos de Cali también! Luz de nuevo día, digo el poeta Caliño sos cosi Caliño sos cosi Que yo les cae lo demás Partirás A buscar tu camino Has crecido y tengo miedo De negarme a confesar Que también fui muchacho Que te debo respetar Por vanidad se me olvida Que no piensas como yo Y aunque somos parecidos Tienes tu propia verdad Te doy consejos a diario Pienso que todo lo sé Te reprendo como un padre De un melodrama radial Voy dando palos de ciego Buscando en tu corazón Y me pierdo en la ternura De tu encanto seductor Eres mi mejor amigo Hijo mío yo te adoro Espérame te lo imploro Yo te quiero disfrutar Te quisiera siempre niño Soy egoísta pido perdón No se me ocurre otra cosa Que confesarte mi amor Cantando y aprovechando Esta bonita ocasión Canción de amor De ti me siento orgulloso Aunque me cueste aprender Que ya no vas de mi mano Y yo no te quisiera perder Te busco aquí en mi memoria Te busco en mi corazón En las viejas fotografías Crónicas de nuestro amor Eres mi mejor amigo Hijo mío yo te adoro Cuando sufres a Dios le imploro Y le agradezco si eres feliz Si alguna vez mis temores Si alguna vez mis temores Te causaron decepción No tengo más que ofrecerte Mi abrazo de fe y amor Cantando y aprovechando Esta bonita ocasión Poema del corazón Bendición 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 Fue tu nacimiento Bendición Bendición Desde siglos yo te amaba Bendición Escucha quiero contarte Bendición Yo fui uno de tus monachos Bendición Y me aparte de los borrachos Bendición Por temor a defraudarte Bendición Verte crecer sin temores Bendición Respetando a tus mayores Bendición Cuídate de malhechores Bendición Nació un viernes de septiembre Bendición Mi cable a tierra mi amigo Bendición Para celebrar conmigo Bendición Y hacerme a ti y en diciembre Bendición 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 Arriba que ya canto, el gallo canto Dice la buena sal a su toño Miguel Cargando con su radio el agua y la aterralla Le mando remar que remase a la mar Toño sueña con ser sonero Y llegar hasta Nueva York Y aunque tenga que hacerse marinero O aventarse de polizón La brisa de Romero para ti, para mí La brisa de tus labios para ser muy feliz Déjate, quiero, no te puedo mentir Según que me llevas, me voy para allí Cayendo la tarde sobre su calor Solo triste y vacío, regresa a descansar Rema que rema, pescador sonero Toño Miguel Va pensando que al llegar al puerto Tiene que comprar los míos Hoy es viernes y la rumba es buena Mañana no madrugará ¡Ay, Toñito! La brisa de Romero para ti, para mí La brisa de tus labios para ser muy feliz Déjate, quiero, no te puedo mentir Si ese mujer me lleva, me voy para allí Arriba y en el cielo hay un pícaro lucero Surriendo gratuito, que imagina Nueva York Te dice por ti, conversa con la luna Recoge tus pregones y arranca pa' allá Toño sabe, Toño sabe que alguien le espera Con un amor al otro lado del mar Y no le teme a la selva de piedra Su canto enduchará las fieras La brisa de Romero para ti, para mí La brisa de tus labios para ser muy feliz Déjate, quiero, no te puedo mentir Si ese mujer me lleva, me voy para allí Y aunque le cueste la vida Que si me quedo en el puerto me muero El nicho tiene un sueño verdadero Toño Miguel, de los soneros seré el primero Toño Miguel, eso sí que es bravura hermano Toño Miguel, Toñito aprenderá el inglés Toño Miguel, buena aventura te llevo en el corazón Toño Miguel, el Egua te está mirando negro Toño Miguel, el pescador sonero y bueno Toño Miguel, el soñador callejero Toño Miguel, el consentido de la abuela Sara Toño Miguel, ahí va ya, ahí va ya, ahí va ya Oye, tráeme la camiseta de rentería Lo sé, va ya, ahí va ya Y acaño Tú eres más, algo más Mucho más que una simple canción de amor Un trozo de luna bailando desnuda en mi habitación Un beso en la espalda quemándome el alma y el corazón Tú eres más que esta canción Tú me quitas la calma con esa mirada llena de amor Si no estoy contigo me siento perdido, no sé quién soy Tú eres mi amante, mi sueño constante, mi inspiración Tú eres más que esta canción Más que tu mano sobre mi mano Más que la brisa sobre tus labios Amor, lo mío es amor Sereno, callado, discreto a la antigua, pero el mejor No tengo que andar presumiéndole a todos que tú y yo Porque entre tú y yo hay más que amor Amor, lo mío es amor Sin trucos ni peros, lo mío es sincero Lo juro, amor No tengo que andar presumiéndole al mundo que tú y yo Porque entre tú y yo hay más que amor Amor, lo mío es amor Amor, lo mío es amor Más amor Frieta mía cuando solo caminaba yo Apareciste tú con tu banzamo de amor Amor, lo mío es amor Más amor Y si la vida te di no me arrepiento Ay vida mía Eres manja de mi alimento Por lo mío es amor Amor, amor Más amor Tú llegas y alejas mis dudas Tú eres mi fuerza, mi luna, mi respiración Más amor Más amor Solo te pido que me des Más amor Quiero llenar tu vida de recuerdos bonitos Un beso, una carta, mil flores Un poema, una canción Y si tú quieres Y si tú quieres te puedo firmar Un contrato de ternura de la que dura Con amor y de dulzura De respeto y sabrosura Dulce Ay ven y arrímate pa' acá te voy a dar Más amor, mucho amor Como Romeo A su Julieta yo te daré Más amor, mucho amor Como Don Quijote con molinos de viento Por ti yo lucharé Más amor, mucho amor Como lo quieras, cuando lo quieras A todas horas te daré Más amor, mucho amor Dulce 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 Yo siempre he dicho Señores Que yo, yo no tengo bandera Porque la que me han legado es juguete de cualquiera De aquel que ya la ha entregado De aquel que la entregaría De aquel que la ha presentado Con la de la tiranía Yo quisiera una bandera Plena de soberanía Que no la pise cualquiera Con su politiquería Que libre y sin compañera Lo dará en la patria mía Que me perdonen los hombres Que la quisieron bravía Que yo ya tengo los nombres De quien la traicionaría Yo quisiera una bandera Plena de soberanía Que no la pise cualquiera Con su politiquería Que libre y sin compañera Lo dará en la patria mía Que me perdonen los hombres Que la quisieron bravía Que yo ya tengo los nombres De quien la traicionaría Que yo quisiera una bandera Plena de soberanía, que no la pise cualquiera Con su politiquería, que libre y sin compañera Flotará en la patria mía Que libre y sin compañera, flotará en la patria mía Hoy tengo que hablar contigo, por favor préstame atención Es tan grave lo que tengo, que hasta mi vieja me dio la razón Ella muere por ser tu suegra, yo por tener tus amores Ella quiere ser abuela, yo de tus hijos el padre Tengo alegria en el alma, pero tengo miedo a perderte Que el corazón no me aguanta, si un ladrón se me adelanta Por eso quiero que sepas lo que me tiene ilusionado Pasar la noche contigo, y amanecer a tu lado Científico yo no soy, pero tengo mi tumbado Tengo el genio atravesado, y tengo mucho que aprender Pero yo te adoro, y eres tú lo que persigo Te invito en mi amor, a vivir conmigo Señora de mi fortuna, tengo una oferta que hacerle Mi vida por su cariño, mi corazón para siempre Que vengan los gaiteros y toto, Jorge Velosa el carranguero Que aquí está la que yo quiero, la reina de mis amores Señora de mi fortuna, tengo una oferta que hacerle Oye Mi vida por su cariño, mi corazón para siempre Ya tengo la orquesta, el cura y las flores El padrino y los anillos Si tú me dices que sí, preciosa Moriré a tu lado, mi Dios, hermosa Señora de mi fortuna, tengo una oferta que hacerle Mi vida por su cariño, mi corazón para siempre ¡Dulce! ¡Eso! ¡Eso! Atiende, tengo un tigre de bengala Para orientar los dos juanes, yo tengo Machete de quince arrobas Tengo 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 casa, perro y gato Yo tengo Un ranchito, cafetero Tengo Caballo, pinto, troto Yo tengo Marrano pa' navidad Tengo 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 plata pa'l mercado Yo tengo Gallina pa'l en sancocho Tengo 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 una vaca lechera Yo tengo El collar de la pantera Tengo 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 la vida entera Triste Se acabó la senda y es inútil proseguir El camino es tedio, es aburrido y hay que huir El resentimiento y el dolor Nuestro tema diario, de conversación El bello jazmín, del verde jardín En nuestras manos tristes, se desvaneció No hay nada que decir, no hay nada que arreglar Sencillamente todo, se agotó Hoy todo es fingir, sin poder desistir Nuestros labios explotan, herir es la intención Es una sobra gris, el pasado feliz Y hasta dudamos que algún día existió No perder el tiempo preguntando qué pasó Demasiado tarde, no engañemos la razón El silencio en nuestra redención No, más digno es decirnos adiós Y luego pensar, dormir y soñar Plantar en otra tierra, volver a comenzar Que sirva la lección, para saber callar Saber cuando se exige, y perdonar No siento rencor, no siento ya en amor Mi corazón rendido, posible decepción Y la compensación, alivia mi dolor Que mientras tenga vida, tengo amor Siente mi corazón, de nuevo el calor Busco la ternura, de otro corazón En mis noches de angustia Llorando, llora, llora, que llora El pasado quedó No quise morir Prefiero el amor Quiero entregarte suavemente mi calor Por siempre mi corazón, de nuevo el calor Llevo mi equipaje y dejo las llaves Y al salir a apagar en la luz Adiós viejo amor Y si en la calle te encuentro una vez Me diré que soy feliz, ya lo ves Y si señora que si te opiné Tengo gozando y esperando el amor Otra vez Tengo gozando y Hay que nadar, hay que aprender Hay que nadar, hay que aprender ¡Viva, vino, vino! ¡Eso! ¡Viva, vino, vino! ¡Viva el abordaje! 1960, diciembre por navidad Un barco en buena aventura deja a una hembra colosal De la tierra de Gardel, pa' mi Elisa a mí que llegaba Actriz, bohemia y sollada, mi longa sexy mental A que aprendió a gritar más cuando huepaje Y al acordeón, fue un buen hermano de su bando mío Aunque hay futuro, se le escapa un lagrimón Y Buenos Aires, barrio que me vio nacer Hasta que te vuelva a ver, te digo adiós Y fue Colombia la que te dio su amor Te dio cariño bueno, y en Cartagena un cochero Chamba, cunero y muy cumbia, pero Y fue Colombia la que te dio su amor Pero la vida es una rumba, y tú eres la rumba Era mayor la reina, salsera de corazón Abran paso caballeros, mira que ya viene esa mujer La hija de Celia y José, portadora de noticias Sembradora de ilusiones, festivales de pasiones Amiga de sus amigos, ella vivió por el placer de vivir La mujer de mil amores, la posadera, la celestina Fue la novia de Pedrito, ay bendito La mamá de Danielito, ay lito Fue la loca de Chaylo Y fue la gata caliente y demente Y aunque diga lo que diga mi gente Nadie te quita lo bailao, ni ha promichao Fanny, la infatigable Es Fanny, la extraterrestre Y como Blanche tu afán y detestas Depender del intransigente Fanny, la rumbera de Juanchito Es Fanny, de la sala y el callejón Y yo que te quiero tanto Fanny, te regalo esta canción Señora Fanny Miquel Dejo tirada la maleta Que chévere, que chévere Dime Fanny lo que te falla Chévere, que chévere Fanny lo que te falla Esa mujer es bien chévere Fanny lo que te falla Esa mujer es candela Fanny lo que te falla No sabe poner el freno Fanny lo que te falla Muerde más de lo que mastica Fanny lo que te falla Aprieta que ahí viene esa jeba Botando candela Si no le llevas el ritmo Fanny lo que te falla Te coge la locomotora Egua Esta caja de Pandora Epa Recoged tu maleta Fanny Fanny lo que te falla Fanny lo que te falla Me liaron, me contaron Fanny y Miguel caminando por la plaza Ahí viene la mona, la pelirroja La ciudadana del mundo, el rabundo Más colombiana que un porro, que un tiple Y la siguen los poetas, los saltimbankis de este planeta Egua Fanny lo que te falla Ella se esconde Y me ha robado el corazón Me sorprendiste y lo sé Cómo lo hiciste ni con qué Y ya muy tarde pa' correr Solo me queda responder Solo me queda responder Y cómo quieres quererte Que bandolera que eres tú Guerra que espera En el amor Y me ha robado el corazón Por ti he perdido Por ti he perdido mi control Yo que jamás sentí temor Me hallo pensando en lo que hará Ahora que sabes que tú estás En el comando En el comando de mi amor Ella se esconde Ella se esconde tras la esquina De su sonrisa Yo me la quedo mirando No sé qué estará pensando Con su cara de Mona Lisa Ella se esconde Tras la esquina De su sonrisa Mírala ahí Mírala ahí Mírala ahí Con su carita de yo no fui Mírala ahí Ahí ¿Qué será lo que me quiere decir? Mírala ahí Mírala ahí Mírala ahí Con su carita de yo no fui Mírala ahí 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 A mi lado me llegó Y enseguida me condenó Me dijo y me repitió Ay mira soy tu dueña Tu dueña la dueña Mírame a los ojos que soy para ti No pierdas tiempo en correr Que soy tu media costilla Mírame a los ojos que soy para ti 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 Ella se esconde En el recuerdo En el estuche de mi memoria Ella se esconde Ay Dios En mis anhelos perdidos Ella se esconde En el perfume En las arrugas de mi camisa Ella se esconde Se esconde En el ventaje de mis heridas Música ¡Gracias!